Casi 50 años después de que el hombre pisara la luna, la veracidad de este viaje espacial excepcional se encuentra aún bajo la lupa. Una extraordinaria fotografía tomada hace 46 años pareciera revelar la verdad oculta tras la que sería la última de las misiones Apolo. Neil Armstrong y Buzz Aldrin plasmaron sus huellas en la luna el 20 de julio de 1969, convirtiéndose en los héroes de toda una nación. Sin embargo, una gran parte de la población pensó que esto no podría haber ocurrido realmente y que todo se trataba de un montaje que el gobierno había preparado. Los detractores pensaron que se habían fabricado, alterando o destruyendo evidencias, incluyendo fotografías, cintas de telemetría, transmisiones de radio y televisión, muestras de rocas lunares e incluso algunos testigos clave. Desde la famosa foto que parece mostrar a la bandera de los Estados Unidos moviéndose en la superficie lunar, hasta aquellos que decían que el cinturón de radiación que rodea la Tierra habría acabado con la vida de los astronautas. Hoy en día se pueden encontrar miles de suposiciones y conjeturas que tratan de derribar este importante evento histórico. Aproximadamente tres años después del supuesto rotundo éxito de la misión Apolo 11, la NASA trató otro nuevo alunizaje mediante la misión Apolo 17. La misión final del programa Apolo de la NASA, lanzado el 7 de diciembre de 1972 con el comandante Eugene Cernan, el piloto del módulo de comando Ronald Evans y el piloto del módulo lunar Harrison Smith a bordo. Si bien es cierto que este evento sería el que permitiría que tanto Cernan como Schmidt se convirtieran en los últimos hombres en caminar sobre la superficie lunar, una fotografía demostraría posiblemente otra gran mentira. Esta es la fotografía en cuestión, y lo raro en esta lo podemos encontrar justo en el reflejo del casco del astronauta. Muchos afirman que es posible observar un hombre con cabello largo, pareciendo no portar el traje espacial de astronauta, siendo imperceptible la forma redondeada de un casco sobre la cabeza de la silueta. Los comentarios nos hicieron esperar. De inmediato, cientos de usuarios partidarios de las teorías de la conspiración señalaban que la silueta era la de un tramoyista, un técnico encargado de manejar las herramientas o maquinaria de la escenografía. Desde que se anunciaron los alunizajes de las misiones Apolo, han existido voces que aseguran que no se llevaron a cabo tales viajes, o que solo se realizaron viajes orbitales para evitar la excesiva falsificación. Algo curioso y digno de destacar, es de que al encontrarse las zonas que se usaron para ensayar las caminatas lunares en la Tierra, con reproducciones lo más exactas posibles del terreno, esto en el desierto de Nuevo México, las sospechas apuntan que allí se llevó a cabo durante la noche, la filmación y transmisión de las misiones lunares. ¿Acaso coincides con la estación de las misiones? Con lo que tanto se ha dicho de que Estados Unidos quiso sacarle ventaja a la Unión Soviética con respecto a la carrera espacial, inventándose todos estos temas de las misiones lunares. ¿Tú, qué opinas al respecto? Por favor, comparte tu comentario. Y si te gustaría disfrutar de más videos como este, puedes dejar tu like, de esta manera estaré enterado. Esto es, El Mundo de Cabeza, buenas noches. El Mundo de Cabeza, buenas noches.